Yolanda Matarranz y Rosario Inés vuelven a subirse a un podio vistiendo la camiseta española, esta vez en Pescara, ciudad italiana que este año ha sido sede de los Juegos del Mediterráneo. Allí, estas petanquistas federadas en el Club de Petanca Fuenlabrada se han hecho con la medalla de plata dentro de la categoría de dupletas, un galardón que se suma a los ya numerosos trofeos de estas deportistas y que suman en su palmarés varios premios mundiales en tripletas y una real orden del mérito deportivo del Consejo Superior de Deportes Español. Además, y a título individual, Yolanda Matarranz ostenta el reconocimiento de campeona de España en petanca. Ella misma ya adivinaba las dificultades de un torneo en el que las rivales de Francia no se lo iban a poner nada fácil. Al final, las petanquistas españolas superaron a las galas que tuvieron que conformarse con el bronce. Técnicamente yo creo que son las mejores. Lo que pasa es que ellas llegan a semifinales o cuartos de final y yo creo que sufren más nervios que nosotras, van muy presionadas. Finalmente, plata para las españolas en una disputada final en la que la selección tunecina se acabó llevando la presera de oro. Junto con los trofeos en petanca, los deportistas españoles han sumado en pescada 83 medallas. Por cierto, que de todas ellas, 25 han sido conseguidas por madrileños que han destacado especialmente en natación, gimnasia, voleibler y fútbol consiguiendo al menos una medalla de oro en algunas de sus categorías.